En realidad también lo que está ocurriendo, y hablando de padres, alguien que hace muy buen trabajo y que aquí lo hemos consultado para hablar de las denuncias de pederastía en el país, es Alberto Atié y quien conformaba el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que hoy ha renunciado por el golpe que denuncia, dice, por la llegada de Rosario Piedra. Buenos días Alberto, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, perdón, ya no soy un sacerdote. Sí, ex sacerdote, bueno, discúlpame, tienes razón, ex sacerdote, por eso te fuiste de hecho, porque denunciaste todo a los pederastas, es decir, digo, hay que decirlo. Denuncié y no hicieron hacer nada, incluso el Cardenal Rivera me ofreció a ser mi obispo y yo guardaba silencio y hacía a un lado el asunto, le dije que no. Y me corrió del país, me fui de México. Entonces, en ese sentido sí quiero decirte, con todo respeto, que no estoy contra la Iglesia, pero estoy contra cualquier conducta humana, sea de quien sea, que la sede, la dignidad, la integridad, la inocencia de niñas y niños en cualquier ámbito de la vida. Sí, claro, por supuesto. Y felicito las iniciativas a favor de personas en situaciones de indefensión y vulnerabilidad y buscar, obviamente, caminos para que se desarrollen plenamente, sean plenamente personas en todos los sentidos de la palabra y ejerzas un derecho en todas partes, claro que sí. Sí, como lo está haciendo el Padre Lezama, como lo hace Alberto. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, el mensaje, lo que dijo el presidente y tú te vas también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues mira, lo veo muy preocupante precisamente porque, pues en mi reflexión y en mi actividad, he descubierto que México es un país que está organizado políticamente, no desde el ámbito de las sociedades que la integran, como otros países que lucharon por prevalecer en su respeto a la diversidad y a la dignidad de cada persona, etcétera, ¿no? No, sino que nuestro país está organizado más desde el ámbito de la injerencia del poder político y económico. Y en ese sentido, la realidad social queda muchas veces al margen. Y entramos en estos sistemas del padre o la madre bondadosa, benévola, que va a ayudar a los miserables mexicanos a que sean mejores porque estamos muy fregados. Y en ese sentido, la dimensión de los derechos humanos, pues se ha nacido un poco en paralelo. Por eso nosotros tenemos Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que en otros países no ocurre, precisamente porque no es constitutivo de nuestra identidad nacional el valor de las personas. Hasta apenas en 2011 pasamos de la reforma constitucional de 1917 que otorgaba derechos o garantías más bien, más que derechos, a los ciudadanos como el poder soberano del Estado a través de su ley, y los quitaba y ponía como consideraba, a una constitución del 2011 que reconoce derechos, pero que nos falta mucho para que se vuelva cultura. Y ese era uno de los temas que yo estaba proponiendo precisamente en mi candidatura, pero que me doy cuenta que en realidad las decisiones del poder son siempre más fuertes, más importantes que los procesos de luchas históricas, de las autonomías sociales, como la de la CNDH, como la del Banco de México, como la del IPERINE, como la de Transparencia, todas estas luchas históricas que hemos ido alcanzando y que nos han hecho un poco más equilibrados, menos autoritarios y casi kibres, ¿no? ¿Cómo viste lo que dijo el presidente ayer? ¿De que el Consejo prácticamente estaba de adorno, Alberto? Pues mira, me parece un gravísimo desconocimiento, primero, de lo que es la CNDH y lo que se ha tratado de hacer. Yo creo que él debería saber que la CNDH, en sus orígenes, nació como una oficina en gobernación, pero por presión de los Estados Unidos, porque en México llevábamos muchos procesos represivos, los procesos autoritarios, desapariciones forzadas, de ahí la lucha histórica de la señora Rosario Ibarra de Piedra, ¿ves? Es decir que la lucha por los derechos humanos no viene de un proceso interno, eso es posterior, porque no se podía, se tenía que caer en procesos extremos de un lado y de otro, tanto los represores como los procesos guerrilleros muestran precisamente ese contraste espantoso entre un autoritarismo hegemónico que tuvimos durante tantos años y una desesperación que llevó a tendencias incluso violentas, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido caminando en la línea de qué hacer para no caer ni en extremos represivos de autoritarios, de ahí la Comisión de Derechos Humanos que busca denunciar y poner en la mesa todos los abusos que hay de autoridad y de ahí las recomendaciones, los informes que se hacen en paralelo y al margen de la autoridad y que han descubierto que hay muchos casos de violaciones graves a derechos humanos por parte de autoridades, pero por otro lado, cómo construir procesos de cultura, de derechos y de paz en nuestro país, en la sociedad, porque estamos muy fragmentados, muy divididos, muy enojados. Muchas de las decisiones que tomamos nacen del enojo, del coraje, del resentimiento. Aunque no esté muy bien pensadas y deliberadas las decisiones, que nacen del estómago, de las tripas, digamos así, ¿no? ¿Cuál es el riesgo ahora, Alberto, con la llegada de Rosario Piedra? ¿Qué ves tú? Denunciaste un golpe. Pues mira, el riesgo que yo veo es que, por un lado, volvemos a modelos de imposición de personas que están cercanas al poder o que son de alguna forma u otra relacionadas o que comparten perspectivas. Y por otro lado, el desprecio a los logros históricos alcanzados en nuestro país con base en el equilibrio de poderes desde la ciudadanía en este caso. Porque la CNBH, con muchas dificultades, y es uno de los temas que yo planteé también, sigue siendo una entidad pública, con autonomía constitucional, los que ejercen la presidencia y los servidores que están ahí son servidores públicos, autónomos, en donde la sociedad apenas expresa en un consejo consultivo. Y ese es un tema que habría que revisar. Pero te diría, de todos modos, dado que su lucha son los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de 1946-48, pues entonces tiene que ver de qué manera las autoridades los están respetando, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que ustedes están viviendo de manera tremenda allá en Sonora con los asesinatos de los LeBarón, si el tema de solución sigue siendo la militarización, por ejemplo, y si esto contraviene o no los derechos humanos de las sociedades modernas democráticas. Para mí, para otros, sí, contraviene, porque debemos de buscar sistemas de seguridad ciudadana, en donde la preparación de policías y la forma de seguridad no deben pasar por modelos de guerra, como lo hacen los soldados, que están preparados para eso. Entonces, ustedes tienen ahí una problemática que ojalá discutan fuerte para buscar sistemas de seguridad no militarizados, sino sistemas de seguridad eficaces, pero que respeten los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los de los delincuentes. ¿Está Priscila Cárdenas conmigo? Ya para cerrar por los tiempos, Alberto, discúlpame que te quiera hacer una pregunta. Muy buenos días, Alberto. En caso de que se logre proceder legalmente, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo podríamos esperar? Pues mira, nosotros ahorita lo que estamos viendo con los abogados es los diferentes amparos que queremos presentar y algunos fueron desechados por ese concepto nacionalista de autoridad soberana que todavía tenemos, que es un concepto monárquico, ¿eh? Todavía al rey no le puedes discutir. Bueno, ya en Inglaterra ese rey ya es totalmente una figura folclórica en muchos casos, ya no tiene nada que decir, porque la sociedad ha encontrado modelos más eficaces de respuesta. Entonces, nosotros vamos a ver qué hacemos. Los principios de convencionalidad superan ese concepto de autoridad soberana y exigen que haya espacios de reclamos. Nosotros vamos a utilizar esos sistemas a ver hasta dónde llegamos. Lo que sí nos preocupa es la democracia en nuestro país. Hemos tardado mucho, nos ha costado mucho y la queremos cuidar. Totalmente. Alberto, te agradezco mucho y estamos en contacto, ya sabes, como siempre, el espacio se queda abierto. Buenos días. Buenos días, que lo pasen bien. Igualmente, Alberto. De tu parte, por supuesto, le hemos dado ampliamente el seguimiento. A las víctimas de este caso de policía que asesinaron brutalmente después. Bien, gracias, Alberto. Hasta luego. Vamos a hacer un corte, Priscila, porque vamos a volver con el chef Juan Ángel. Disculpa, chef, es que se metió ya a la vorágine después, pero está el chef Juan Ángel de Vázquez, de Salsas Castillo, y va a estar con nosotros en la hora porque nos preparó. Bueno, hablábamos del puerco, saludamos Priscila, y sí traemos un puerco, pero en realidad trajiste puerco. Puerco, sí. Sí, ¿no? El puerco sí lo supo. ¿Qué nos preparaste, mi chef? ¿Qué traes? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Había una cochinita pibil y unos chicharrones encebollados que salieron de una emergencia esa receta. En algún desayuno que no recordé y que tenía algo que llevar, y había chicharrón, y había cebolla, y había salsa de chiltepín, y con esos tres ingredientes se hace una receta muy sabrosa que seguramente se va a convertir en su favorita. Y con un huevo estrellado arriba sabe mejor. ¿Qué andas haciendo? No me da daño con una limonada bien helada. Volvemos con el chef Juan Ángel Abrimos, y me recuerdo rumbo al primer foro ambiental de Proyecto Puente, este 6 de diciembre en La Ruina. Se va a poner muy bueno. Ya están con nosotros desde Redco, Gasolina y Procesos Cuidado de Medio Ambiente, Astro Loop, único aceite que cuida el carro y ambiente.